Es la segunda vez que un pontífice rubrica una exhortación apostólica fuera de la Santa Sede. Esta vez ha sido en la Basílica de la Santa Casa en la ciudad italiana de Loreto. Allí el pontífice ha mantenido un encuentro con fieles y religiosos para después dirigirse a los miles de jóvenes que había congregados en las inmediaciones. La Madre de Dios está con quienes, con fe y devoción, acuden a Loreto a orar, decía el Papa, a obtener fuerza y esperanza. En particular citaba a los enfermos, las familias y los jóvenes. A estos últimos dirigía esta otra reflexión. La exhortación apostólica recoge los temas del Sínodo de Jóvenes que se celebra en octubre del año pasado. Su título es Vive Cristo, Esperanza Nuestra y se publicará en los próximos días. Gracias.